Sinfónico, sinfónico, con Jean Paul, B.A.G. for life. Hey mami, tu rezo te acusas, yo me pierdo se sube fijas cuando lleno tu mamí, yo no soy nada, la muerte me destruza y la carne ya en mí no me dura, es un monadito con su cura y de lunes a sábado ella me pide que la busque pa' que tu rol le deframa y dale me llama quiere que le dé una prendida y cuando yo la pido sola se disfruta la vería lo que encendía va, yo ni coñeco más no se sepere nada, bonito recuerdo de tu corazón solo disfruta el momento y hagamos el amor mami hagamos lo que sea, lo que te dé la gana hoy vamos a romper la cama, mamá y no te vuelves con Pachi y tu vientre me conoces tú sabes la que hay, B.A.G. for life baby ese es el tema y no vuelves con Candela porque la Candela quema lo que vas a hacer tú te quedes sola, decidete que están pasando las horas atrévete ese que te descontrolas vámonos a fuego porque eres ganadora déjala a Persema, por la quieren y van quiero quemarme y tu vientre, nunca quiero parar ay mami tu eres otra cosa, ay muy penosas son mis hijas cuando yo no tengo comida, cocina de la mente me destroza y la calma ya a mi no me dura es como un gatito con su cura y de lunes a sábado ella me pide que la busque, pa que tu no le desflama y tarde me llama eres quien es una prendida y cuando yo la pido solo se discuta la verdad es que la vi quería, vacilo en la puse a fumar no me voy y termine bailando en el salón me fui acompañada y con ella después que un par de botellas la subimos al cielo pa que visitara las estrellas ahora en su cuerpo hay una huella y nunca va a olvidarse de aquel día de la playa el secreto que nadie lo sepa que el deseo no se atrapa y por las nubes se trepa esa tinta en mi cuerpo hay una que la trepo y tu no la conecto y eso no se vale así que no me tepa mami no me tepa no 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 es que tu eres mi maldita mi maldita my love I love you un poquito y yo porque salga esta canción pa tener un millón de vidas I love you un poquito y yo porque salga esta canción pa tener un millón de vidas ay mami tu eres otra cosa y muy penosa son mis tías cuando lleno de comida no sin nada en la mente me destroza en la calma y a mi no me dura es como un adicto con su cura y de lunes a sábado ella me pide que la busque pa que tu no le desflama y tarde me llama mami tu eres quien le es una prenda y cuando llora pero si no se disfruta la veria lo que encendía va llorico y en goma cosas se envenenan envenenan muy muy fuerte R.I.G. for life tu sabes lo que es R.I.G. on the record tu sabes L.A. yo riñengo es otra cosa distinta este es el mistake de R.I.G. for life y de la ago si fuori go si fuori go B.I.G. for life I scored I scored I scored Do any sự defeat I scored Lo getse beaten movie Do anyulo niaco No se se pierda, no me duele Voy a ir, voy a ir, voy a ir Voy a ir, voy a ir